En mi súper más cerca de ti puede encontrar frutas, verduras de productores nacionales, apoyamos mucho a los que son las personas del campo, van a poder encontrar productos importados, carnes de la mejor calidad, productos hondureños, abarrotería en general, todo lo que una casa necesita, todo lo que la familia necesita, nosotros lo tenemos y buscamos que las personas vengan, compren y se cercioren de que la calidad de los productos es la mejor. Todos 100% hondureños, de la mejor calidad y a los mejores precios y si vienen hoy se van a encontrar con ofertas increíbles dentro de nuestra área de carne, frutas, verduras, para que aprovechen y nos acompañen hoy. Que vengan, nos conozcan y vean que somos full calidad, somos full hondureños y que siempre vamos a estar más cerca del ser.